Bienvenidos a Sin A Tu Lado, yo soy Juan Manuel Huerta y hoy hablaremos sobre la actriz Sandra Bullock. Sandra Annette Bullock nació el 26 de julio de 1966 en Arlington, Virginia, un suburbio de Washington D.C. en Estados Unidos. Es la hija mayor de John Bullock, un ex militar y director de ópera, y elga mayor cantante de ópera y profesora de canto. En su infancia su familia y ella se fueron a Alemania y eso hizo que Bullock participara ocasionalmente en las actuaciones de su madre como miembro del coro infantil. Años más tarde Bullock y su familia volvieron a Estados Unidos y estudió en la Washington School y más adelante se mudó a Carolina del Norte para cursar la carrera de arte dramático. Cuando culminó sus estudios se mudó a Nueva York para complementar sus estudios de actuación, pero para sostenerse tuvo que realizar trabajos como camarera. En 1987 debutó en la industria cinematográfica con el fin Hackman. Posteriormente se presentó a Castings para TV obteniendo finalmente su papel en el programa Working Girl. Luego de realizar algunos capítulos para este programa decidió abandonar Nueva York y tomar su rumbo a Los Ángeles. Allí hizo un pequeño papel en la versión para TV de Preview Murder junto a William Baldwin. Después de ese papel hizo varias películas de bajo presupuesto tales como Poción de Amor número 9 en 1992, The Vanishing en 1993 y Fire on the Amazon el mismo año. De hecho ese mismo año por problemas en el rodaje de la película El Demoledor tuvo que reemplazar a Lori Bitty como la pareja de Sylvester Stallone. Por esta situación inesperada Bullock inició a ganar fama, pero su gran salto a la fama llegó en 1994 con el éxito de taquilla Speed junto a Keanu Reeves. La cinta fue vitoreada por la crítica de forma universal y la actriz recibió notas positivas por su actuación. Su siguiente película fue Mientras dormías en 1995, por este film tuvo su primera nominación a un globo de oro en la categoría mejor actriz, comedia o musical. Posteriormente ese mismo año estuvo en The Net, otro éxito taquillero y dando buenas críticas a la actuación de Bullock. Pero no todo es perfecto ya que en el 96 protagonizó To It By Seam, una película que no tuvo buenas críticas, fue un fracaso comercial y criticaron la actuación de Bullock. Ya en 1997 retomó el rol que le hizo popular en Speed 2, teniendo muchos comentarios negativos y Bullock fue nominada a los premios Razzie como peor actriz. Para 1998 apareció en distintos proyectos, primeramente participó en el drama romántico Hope Floats sin buenas críticas, después hizo Practical Magic junto a Nicole Kidman y ya por último ese año dio la voz a Miriam en El Príncipe de Egipto. Para 1999 estuvo en el film Force of Nature con Ben Affleck teniendo muy buenas críticas, Bullock cerró los noventas con una muy buena crítica a su actuación. Su primer film en el año 2000 fue la película Gunshai junto a Liam Neeson, también ese mismo año hizo 28 días. A críticos les gustó mucho la actuación de Bullock y también esterilizó Mi Simpatía y por esta actuación obtuvo su segunda nominación a Un Globo de Oro. En 2002 hizo Cálculo Mortal junto a Ryan Gosling recibiendo varios elogios de la crítica. También hizo el film Amor a Segunda Vista. En el año 2004 logró afianzar su fama con el papel de la oscarizada Crush y para 2006 se involucró en dos nuevos trabajos. El primero de ellos supuso su reencuentro con Keanu Reeves en el drama romántico The Lake House y después encarnó a la escritoria Hopper Lee en el drama Infamous. Su siguiente papel fue en 2007 con la película Premonition. En 2009 protagonizó el film Un Sueño Posible, fue alabada por los críticos y su trabajo fue reconocido llevándose el Oscar, el Globo de Oro, el SAG y el premio de la crítica por Mejor Actriz. En 2011 estuvo en el film Tan Fuerte y Tan Cerca, después en 2013 protagonizó la comedia The Hit, aunque su mayor éxito comercial fue con la película de ciencia ficción Gravity de Alfonso Cuarón, por la que recibió otra nominación al Oscar. En 2015 dio la voz al personaje de Scarlett Overkill para la película animada de Los Minions. En 2018 trabajó en un spin-off femenino de la franquicia Ocean's Eleven titulada Ocean's 8 y también interpretó a Mallory en la película post-apocalíptica Beer Box de Netflix. Descubrió que era alérgica a los caballos mientras filmaba una escena de la película Toy by Sea en 1996. En 1996 y en 1999 la revista People la nombró una de las caras más bellas de la televisión. En el 2000 sobrevivió a un accidente aéreo. Sandra viajaba en su avión privado cuando se rompió el tren de aterrizaje. Fue la primera actriz en recibir en el mismo año el premio Razzie a la peor reactriz por All About Steve y el Oscar a la mejor actriz por Un Sueño Posible. Ha rechazado papeles en varias películas como Manu Steel y Million Dollar Baby. Adoptó a sus dos hijos, Luis Barlow Bullock y Laila Bullock. En 2005 donó un millón de dólares para apoyar a las personas afectadas por el tsunami de la India. Y en 2007 donó un millón de dólares a los afectados por la tormenta tropical Kirby. Esto es todo por hoy, si quieren saber la vida de un actor, actriz, director o directora pongan en los comentarios para hablar en un futuro video. Suscríbanse si eres nuevo, denle like, activen la campanita y compartan para que esta comunidad se haga más grande. Yo soy Juan Manuel Huerta y esto es In a tu lado.